Perfecto amigos, pues vamos a darle caña, esto ya ha pasado el tutorial y esto va a estar muy entretenido. Acceso a voletaria, un enorme castillo de piedra en el corazón del reino de voletaria. Los demonios robaron el alma a los ambientes soldados que atacan a los intrusos, o sea ya hay soldados que nos van a atacar y temibles, terribles dragones tienen aquí sus nidos, así que eso es lo que nos vamos a encontrar. Espectacular amigos, vais a ver que va a estar genial. Bueno, impresionante amigos, impresionante. Ya habéis visto, vaya dragón, qué malas pulgas se gasta. Vale, entonces, bueno, vamos para aquí y para atrás, porque ya aquí tenemos nuestro primer objeto, que son hierbas, muy interesantes. Las hierbas son los materiales de curación y luego aquí, pues os quiero contar una cosa y es que ya os digo que yo lo estoy jugando en modo normal, sin utilizar las tendencias, pero si tenéis tendencia blanca o oscura, a tope, como eso ya os digo que sería más objeto de otra guía, ojo que me atacan por aquí, pues ahí va, me he quemado, no me ha quitado vida. Si tenéis esas tendencias, os voy a mostrar una puerta que se abre y que aparecería una verdugo, podría luchar contra ella, así que aquí, por ejemplo, veis eso que hay, no, hay como, hay un escenario, no, pues a ese escenario podéis acceder, esta puerta estaría abierta si tuvierais tendencia blanca pura o tendencia... ¡Eh, tú! ¡Joder! ¡Joder, tú! ¿Cuál trapa es este? ¿Cómo mete? Venga, un parry ahí. Contra estos enemigos no merece la pena hacer parries. Bueno, entonces, perfecto. Bueno, voy a jugar, ya os digo, jugad con escudo, voy a, mira, si soy novato, os jugad de esta forma, como os voy a explicar, y si no, y si podéis jugar como juego yo, pues mucho mejor, que vais a ser mucho más rápido. Contra estos enemigos lo mejor es atacarles antes de que ellos ataquen. Yo me cubro y, veis, por jugar precaviamente estoy recibiendo más daño del que debería. Esto es una buena zona de farmeo de materiales de curación. Estos tíos te... Mira, os cubrís, ¿no? Coño, me está cubriendo. Os cubrís, mira. Entonces rebota su ataque y luego les golpeáis. O os ponéis el arma a dos manos y atacáis lo antes posible. Vale, vale. Y entonces ya es que no sé jugar ya con escudo. Ambas opciones son válidas. Vale, todo por saco. Me quemo. Bueno, esto es una zona para farmear. Y también va a ser muy importante los objetos que vamos a conseguir aquí para... Estas bombas incendiarias son muy importantes. Aquí, esto es un atajo. Lo abriremos más tarde, pero es importantísimo el objeto que hay detrás. Porque vamos con la mitad de la vida. Esto es un hándicap, ¿no? Bueno, aquí, ojo con este agujero. El mayor peligro es este agujero en caernos. Aquí es muy fácil caerse porque uno está nervioso porque nos están atacando por todos lados. Y sé por qué hacer disparar. ¿Habéis visto cómo ha disparado a la izquierda? Bueno, y aquí, ojo, ¿eh? Yo también voy a usar el escudo. ¿Veis? Aquí hay este tío. Usáis el escudo. Mira, ahí le tenía que arpear con la espada. Y en zonas donde no estéis seguros, veis, con el escudo y os salva del ataque. Entonces, yo creo que la forma más eficiente es jugar, es mezclar escudo y no escudo, ¿vale? O sea, cuando veis que no tenéis mucho rango de visión, os ponéis el escudo. Y cuando tenéis rango de visión, os ponéis el arma a dos manos y abuséis del rango de la alabarda. ¿Os parece? Bueno, estos son mis consejos. Luego haced lo que queráis. Vale, entonces aquí tenemos... ¿Veis? Estoy... Realmente... Les ataco desde lejos. ¡Coño! Yo soy un extraño. Este mando funciona distinto. No les puedo poner excusas, pero funciona diferente al que yo uso. La actividad que lo he jugado ha sido en PC emulado. También lo tengo en la versión original de PlayStation. Y se nota distinto el tacto. Estoy acostumbrado más a los otros mandos. Vale, entonces aquí hemos cogido almas. A ver, la moneda del juego son las almas que irse arriba a la derecha. Con ellas vamos a comprar objetos, subir de nivel. Y eso. Ojo, esta zona es un poco... Es un poco cerda. Voy a ir a tope de vida. Por cierto, antes esto se ponía... Nos ponemos aquí las hierbas en función de la distinta curación. Cada hierba cura más que la anterior. Pero hay que administrarlas bien porque si nos quedamos sin recursos en este juego. Luego lo bueno es que en esta guía en dos capítulos vais a estar muy poderosos. Y nos vamos a poner unos ítems que nos van a regenerar vida. Así que... Ojo que nos lleven cosas por todas partes. Si recibimos daño... Reculate. Estos son capaces de infringir muchísimo daño estos enemigos con sus armas de fuego. Bueno, digo que no vais a tener ningún problema. Por cierto, he conseguido una arma nueva. No os la he mostrado. Voy a ir mostrando las armas. Aunque luego la rompe malla. Todas las armas tienen distintos set de movimientos. Y una cosa buena del remake es que les han cambiado las animaciones. ¿Ves? Entonces aquí... Con este arma pues podríamos... Este es un arma que pincha así. A ver, quiero que venga aquí a hacerle un parry y ver la animación de esto. Pero este tío está puesto aquí para que nos ataque con las... Con las bombas. Venga, a ver si te pincho. Venga, ven aquí, ven aquí. Ataca. Ataca. Ahí, vale. Bueno, tampoco era para tanto esa animación. Bueno, vista este arma, ¿vale? ¡No! Me he caído. Me he caído. Qué zoquete. Este objeto lo vamos a coger. No os preocupéis. Bueno, volvemos al mismo sitio. Bueno, ya veis que... No es... No es mejor arma que la mía. Y encima la mía está mejorada más uno. Vale. Pues bien. Vamos. Joder. Alex, ¿estos agujeros estaban en el juego normal? Pues yo no sé si la iluminación... Bueno, aquí no me estoy parando a ver los gráficos que son impresionantes. La verdad es que los decorados, la mejora es increíble. Yo ya he... Siempre he sido un jugador chapado a la antigua, muy enfocado a la jugabilidad. Y por eso quizás disfruto menos de esos detalles. Fijaros, esto es una trampa. No sé si esto nos mataba, pero lo que nos habilita es a bajar aquí y coger una espada bastarda. Esta espada, pues ya tenemos otro arma. Fijaros, pesa más. Y no la puedo usar una mano, pero a dos manos sí. Y no es mala arma. Prefiero la alabarda, pero no es mala arma. Vamos a usarla un poquito. Y así la veis. Es más contundente. Bueno, hemos subido aquí a las murallas. Ojo con estos enemigos, son un poco cerdetes. Me están dando candela. Mala, toda cosa. Bueno, me están dando muchas curaciones. Estoy usando las peores. Vale, el camino no es por aquí. Si venís por aquí, aquí hay una puerta que luego se abre al final del juego. Donde hay un... Al final del juego, ya os digo. Y este caballero es durísimo. Y os va a matar. Allí a la derecha hay una puerta donde está el rey Doran. Que es un enemigo... Digo, un enemigo. Un NPC muy interesante del juego. Pero claro, habría que venir al final. Vale, no vamos a enfrentar un enemigo ya duro. Este enemigo es duro, este caballero. Bueno, entonces me pongo la alabarda y voy a abusar de la distancia. También podríamos ir a hacerle parry. Estos enemigos son duros. De hecho me voy a curar. Porque si te enganchan con un combo, pues te joroban. Pero fijaros como con la alabarda les matamos sin problemas. Por aquí podríamos bajar. Pero vamos a ir por aquí. Porque ya vamos a activar el primer atajo. El juego... Bueno, aquí como no veo nada me pongo el escudo. ¿Veis? Pongo el escudo. Tampoco ves el juego de memoria. Encima está más oscuro que el juego original. Así que donde no veis nada os ponéis. Esto es muy importante. Esas bombas incendiarias van a simplificar mucho el combate contra el primer jefe. Ojo con barriles incendiarios. Que encima aquí están como más... Están como más... ¿Cómo os diría? En el juego original tiene mucha gracia porque los barriles incendiarios tenían una línea roja. O sea destacaban muchísimo. Sabías perfectamente que esos barriles explotaban. Yo me lo sé de memoria. Pero aquí el no saber que explotan os puede trolear. Muy interesante esto. Va a estar muy bien. ¿Veis estas cadenas? Pues abajo hay unos cuerpos colgando. Y estos cuerpos... Vamos a cortar las cadenas y vamos a coger luego los objetos. Los cuerpos que pendían de ellas. Son... Es la hija y la mujer del tesorero del nexo. Que veréis como han acabado. O no han acabado muy mal evidentemente. Y que nos van a permitir acceder a uno de los mejores anillos del juego. Fijaros eso... Coñe. Vaya... Vaya golpe que me ha dado el tío ese ¿no? Vale. Entonces muy interesante ¿vale? Ojo con estos tíos. ¿Qué? ¿Que me va a matar un inútil de estos? ¿Cómo me ha metido ese combo tú? Casi me he matado. ¿Veis? No te puedes confiar en este juego. Y menos cuando vas en estado alma. Me ha metido un combo mombo. Que me he quedado. Venga ya está. Es que encima he atacado. Y no sé por qué no le he dado. Bueno. Esto ahí con más cuidado que yo. Vale. Hay barriles explosivos. Está preparado para que ataques. Luches contra ellos. Justo donde están los barriles explosivos. Y de esa forma. Explotes tú en pedazos. Esa es un poco la idea. De los barriles explosivos. Fíjate. Ha explotado. Han volado en pedazos. Han explotado ellos. Estos barriles explosivos. Podéis rodar. Y ya está. Vale. Casi me lo lían. Es que es un rollo. En este juego cuando mueres. Tienes que hacer un montón de camino. Vale. Perfecto. No hemos muerto. Casi morimos ya. Vale. Entonces aquí ya conseguimos objeto vital. Este anillo. Anillo de adhesión. Pierdo menos puntos de salud en modo Tereo. ¿Qué pasa? Me lo pongo. Y tachán. Ya tengo un 25% más de vida. Y no solo eso. Sino aquí están los cuerpos. Esta armadura. Que es una armadura de bruja. Y una horquilla de Jade. Esta armadura. No me la puedo poner porque es de mujer. Y es una armadura de bruja. Así que resulta que la mujer y la hija del tesorero han muerto por hechiceras. Las han colgado de las almenas. Entonces bueno. Que sepáis. Este objeto. Lo digo por si luego se me olvida decirlo. Pero la guía hay que volver a hablar con el tesorero. Y darle este ornamento de Jade que nos ha dado. Que es la horquilla de su hija. Y nos va a dar un objeto súper útil. Porque nos va a aumentar la carga de objetos. Con lo cual nos vamos a ahorrar muchos problemas. Pero es uno de los mejores objetos del juego. Lo que hemos hecho. Lo veréis. Bueno. Aquí hay otro de los mejores objetos del juego. Pero todavía no lo voy a coger. Para que quede la guía ordenada. Ese objeto que veis aquí. Puedo saltar por aquí encima. Y cogerlo. ¿Vale? Ojo. Estos barriles en el juego original se veían mejor. Son de dinamita. ¡Coñe! La leche. Eso tampoco pasaba en el juego original. Son detallitos que le han añadido. Sabes que hay que tener más cuidado de no pasar por el fuego. Y fijaros. Ahora me pega este un cóctel molotov en la cara. Y me quita poco. Y en cambio me ha pegado el otro. Y me ha dejado frito. Bueno. Un enemigo con nuestra misma arma. ¡Pumba! Estos enemigos son débiles. Yo con este arma os recomiendo que ataquéis. Pero también podéis hacer la táctica de cubriros y escudo. ¿Vale? Y aquí tenemos ya aquí. Un mercader, amigos. Aquí escondido. No le golpeéis. No le golpeéis. ¡Qué feo eres! ¡Qué feo es! Está muy bien hecho. El despojo este. Vale. Entonces aquí ya tenemos armas muy interesantes. A mí la que me interesa es la espada larga. Garrote. Lanza corta. La lanza corta también es interesante. Vale. Y distintos objetos de curación. Le vamos a comprar cosas a este señor. Y entonces vamos a ver si hemos cogido ya almas. Hemos cogido estas almas. Las hemos cogido en el... Claro, estas las hemos cogido en el tutorial. Bueno, las usáis. ¡Puah! Tengo un montón de almas. Usamos y entonces tenemos un montón de almas. Entonces me puedo comprar la espada larga. Si no hay fatal demonio en el tutorial, también podéis comprar. Y bueno, me voy a comprar también un montón de estas. Casi no tengo problemas de curación. Si no tendréis... ¿Vale? Ay, me he equivocado. Vale. Bueno, muy bien. Pues nada, vamos de maravilla. Vale, me voy a cambiar de arma para que la veáis. La espada larga es muy versátil. Y luego veis que tiene... Estos golpes son más rápidos. Y luego tiene este golpe de pinchazo. O sea, es un arma que está muy bien. Está mejor la que la barda, ¿eh? Por algo lo he elegido. Pero bueno. Y aquí... A ver, a ver... ¡Oh! ¡Emboscada, amigos! ¡Emboscada, Bill! Fijaros cuántos golpes les he tenido que dar, ¿eh? Ahora entendéis por qué he elegido... Quiero ver la animación de... A ver, no me quiero tomar unas colaciones. A ver... Vale, esta es la estándar del juego. Esa animación es la que había para todas las armas del juego. Quiero ver la... Animaciones con armas potentes. Vale, entonces seguimos por aquí. Y por aquí bajaríamos a un patio. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo correcto? ¿Todo correcto? ¿Yo que me alegro? Vale, pues... Atentos, ¿eh? Porque vamos a coger otro caminito. Porque hay un objeto importantísimo, vital. Un anillo que... Vamos a usarlo en toda la aventura. De los mejores anillos del juego. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, aquí estaba la niebla. Cuando hemos matado al caballero. Bueno, pues entonces venimos por aquí. Y... Saltamos. Y cogemos este anillo. El anillo del ladrón. Este anillo lo que va a hacer es que nos van a detectar... Y nos quitamos el anillo de los objetos. Este anillo les va a costar a los enemigos detectarnos. Y creedme que se nota un montón. Es un anillo buenísimo. Y entonces aquí hablamos con... Este NPC que es muy majo. Que nos pide que matemos. Es el caballero Strava de Voletario. Uno de los personajes más importantes del juego. Que ha venido aquí a ver a su padre. Que es el rey de Voletaria. Pero tiene un poco de miedo. Nos pide que matemos a estos tíos. Podemos matarlos de distintas maneras. Podemos bajar abajo. O podemos también... Hay un peligro. Y es que los tíos nos pillen y nos... Y nos enchufen. Entonces, vamos a hacerlo. Yo si no fuera una guía, lo haría de otra manera. Pero bueno. Pero bueno. Pero así, bueno. Pues ya nos hemos quitado a estos molestos. Y en este juego... Ojo, que encima es que está lleno de barriles de inamita. Entonces, como está hecho para trolear, ¿vale? Muy bien. Pues le hemos salvado a este hombre. Más veces le salvaremos. Y nos da un telescopio de bronce. Este telescopio vale para enfocar a... Para... Para mirar a la... A... Con más... Con más detalle a la... A la gente. Yo no lo voy a usar para nada, amigos. Para nada. En toda la aventura. Muy bien. Pues nada. Pues ya os digo que veremos más veces a este caballero. Estrada de voletaria. Cimitarra. Nuevo arma. Que es un arma de destreza. Un arma bastante rápida. Ojo. Y este enemigo es más duro. Pero nosotros con la alabarda le damos... Y nos ha dado muy buenos materiales de curación. Seguimos explorando. Perfecto. Y cogiendo todo lo que pillamos. Porque este juego premia por explorar, ¿vale? Este no lo he visto. No pasa nada. Luego vamos a tener unos anillos de regeneración de vida. Que van a estar muy bien. Porque... A veces te quitan un poco de vida. Y te quedas sin materiales de curación. Joder. Me ha pillado ahí con su... Usamos de estas y ya está. Vale. Ah, vale. Y por ahí también... Por aquí subiríamos a donde os he dicho. Y vamos a explorar esa zona. Porque quiero enseñaros todo. He practicado el juego. Y os digo, quiero mostraroslo todo. Que quede una guía bastante completa. Que la podáis disfrutar a tope. Y bueno. Lo voy a intentar hacer lo mejor posible. ¿Qué pasa? Este hombre está otra vez en apuros. A la toma por saco. Vale. Estas almas, pues eso. Vienen muy bien para luego... Ponernos muy poderosos. Si os rodea muchos enemigos, golpe fuerte de la labarda. Y a tomar por saco, ¿vale? Es un poco lento. Por eso no lo estoy usando. Ya veis que el mayor peligro de estos... Es que... Ah, mira. Oye. Ojo, pues no sabía yo que aquí había... Materiales de mejora de armas. Muy buenos estos materiales de mejora de armas. Fijaros, ¿eh? Es que esta zona justo no la explore en mi... En la partida que he hecho esta semana del juego al final. Pero muy útil, ¿eh? Esos materiales de mejora de armas. Porque una de las claves del juego es... Ponernos buenas armaduras y... Y mejorar el arma al máximo. Y en esta guía vais a ver cómo vas a tener el arma mejorada súper rápido. Y entonces no vais a tener ningún problema. El problema entra en los jugadores que son nuevos en el juego. Que no... A todo esto hemos vuelto a donde os había dicho al principio. Los jugadores que son nuevos en el juego. Pues no mejoran su armamento. Y luego las pasan canutas. Ese es el... Ese es un poquito el problema, ¿vale? Entonces... Si hacemos bien las cosas. Ya os digo que en dos episodios de esta guía vamos a... Vamos a estar muy, muy chetados. Y va a ser un juego muy asequible. Ya veis que arrasamos, ¿eh? Con... Fuera. Adiós. Muy bien. Vale, pues vamos bien. Vamos bien, amigos. Ha habido algún momento de tensión, pero... Vale. Entonces aquí fijaros una cosa curiosa, ¿no? Veis que hay unas bolas y un montón de enemigos aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si no hacéis esto... Las bolas os van a pillar por detrás y os van a hacer un bukake. Pero si lo hacéis de esta manera, pues... Ya veis que... Esto es pan comido. Vale, perfecto. Y ahora vais a ver una cosa muy curiosa. Porque os quiero enseñar una cosa que vais a ver en muy pocas partes. Porque yo creo que poca gente se ha estudiado el juego a este nivel. Y lo vais a ver, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué tal se comporta el remake, ¿eh? Porque como hay algún cambio de jugabilidad, se va a fastidiar un truco que os quiero enseñar. Vale. Os quiero enseñar una cosa. Mira, aquí ya vamos a encontrar el primer nido de dragones. ¿Y qué ocurre? Fijaros, ¿eh? Esto es un nido de dragones. Y ahí hay un montón de objetos. Esos objetos son súper útiles. Pero el dragón rojo, en cuanto nos acerquemos, nos va a echar a buscar el culo. Y nos va a matar de uno o dos golpes. Entonces, esos objetos se pueden coger en el juego original, se pueden coger siguiendo una secuencia de movimientos. Y el otro dragón que está ahí te da cola a cola. O sea que... Y te mata de un golpe. Pero en el juego original se pueden coger. Yo voy a intentar cogerlos como en el juego original. Y si no han cambiado la inteligencia artificial, cogeremos uno de los mejores anillos del juego. Si no se pueden coger, pues nos fastidiaremos. Entonces, aquí hay un... Esto está todo lleno de enemigos. Fijaros. Dices, ¿y cómo paso tú? Pues viene aquí un dragón. El dragón se mueve del nido. Y en cuanto veamos que tira fuego, rápido. Coño, me atasco. A ver si no la he guiado. Porque como haya cambiado el timing... En teoría me debería dar tiempo a venir aquí y coger los objetos. Porque todavía está en la otra zona. ¿Veis? Ha desaparecido el dragón. Puedo coger los objetos. Si esto no ha cambiado, podré cogerlos todos. Entonces, cogeis este, cogeis este otro. Cogemos este y rodamos. Rodamos, rodamos como un loco y esquivamos el ataque. Vale. No lo han cambiado. Sigue la misma inteligencia artificial. Coño, pero me puedo chocar con la cola, tú. Me tiro por aquí y funciona el truco, amigos. Funciona el trucazo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es que esto es muy bueno, amigos. Porque fijaros ahora. Ahí había un anillo que se puede coger más tarde, pero que ya lo hemos cogido. Y si me pongo ese anillo, fijaros lo que ocurre. Que es, aumenta el límite de peso del equipo. Hemos cogido también un otro anillo que aumenta la resistencia al fuego. Y esto, entonces, y bueno, y un escudo también potente. Y el escudo de llama púrpura, que es muy efectivo contra el fuego. Pues resulta que ahora, como nos hemos puesto un anillo que nos aumenta la carga máxima, podemos equiparnos... Fijaros, esto todavía no, pero los guanteletes. No sé si me entendéis. O sea, hemos... Y si me quito el escudo... No, todavía no. Eso todavía me falta. Y si me quito esto... Me falta un poco. Pero bueno, que me he puesto más armadura. Y nos va a venir auténticamente genial. Porque ya... Pues vamos a ir muy chetados en el juego, amigos. Vamos a ir ya con buenísimas armaduras nada más comenzar. Porque eso nos aumenta mucho la carga máxima. Entonces, perfecto. No lo han corregido. Y agradezco a Bluepoint que no haya corregido la inteligencia artificial. Así que el truco de los dragones, porque eso en teoría era para hacerlo más tarde, sigue siendo posible. Perfecto. Bueno, el tema es que el dragón ha pasado por aquí. Y ha dejado todo esto chamuscado. Así que venimos nosotros. Esos objetos los han dejado estos tíos. El dragón va a seguir volviendo y nos puedes ir chamuscando el culo. Así que... Pasad de esos objetos. Y qué bueno. Qué bueno, amigos. Muy buena noticia. No sabía si iba a funcionar ese truquito. Y ahora con esto vamos a hacer una cosa muy importante. Y es que... Ya... Ahora ya, aunque nos maten, no va a pasar nada malo. Porque vamos a poder ir al combate contra el jefe. Porque se abre la puerta de la entrada, que es donde está el jefe. Y ya está. Y entonces ahora si morimos no tenemos que hacer todo el camino. ¿Qué será este jefe, amigos? Yo ya lo sé, pero... ¿Sabéis vosotros lo que es? Ojo que aquí... Toca pelota cerca. Entonces ya lo bueno es que ya está activado ese atajo. Y ya, aunque muramos, pues no perdemos mucho tiempo. Resina. Esto encanta el arma con fuego. Y es importantísimo. ¿Vale? Es importantísimo. Es un material súper útil porque hay muchos enemigos que son vulnerables al fuego. Como el jefe. El jefe es muy vulnerable al fuego. Ojo, aquí hay un porrón de enemigos. Esto es como una trampa. Esto porque me la sabía. Aquí es muy fácil morir. Pero bueno, lo bueno es que si morís aquí, no os preocupéis. Mira, le podemos pillar por la espalda. Si morís aquí, no os preocupéis. No tiene ya. No pasa nada porque... Hemos abierto el atajo. En el juego, en este juego, lo difícil son las zonas. Atentos porque... Que bien que vamos al fondo. Un enemigo nuevo. Un enemigo nuevo. Fijaros, este enemigo que si le dais por delante, le quitamos muy poco. Con el escudo. Y si le damos por detrás, le quitamos un montón. Entonces, este enemigo lo vamos a ver en el boss. Bueno, estas almas, ya os digo, muy importantes. Las usaremos. Iremos usando. Y bueno, si le damos por detrás, nos matamos sin problema. Lo más importante aquí es no caeros. No caeros, pero bueno. Y aquí, de este paso, porque eres un chapas. Bueno, vamos bien. Y abrimos otro atajo. Pero bueno, yo digo que lo importante era abrir el del jefe. Y tachán, estamos aquí. Frente a la puerta del primer jefe, amigos. Bueno, el segundo, porque el primero ya hemos matado. Y entonces aquí vamos a ponernos... Está bien que vayamos acumulando curaciones para más tarde. Nos vamos a poner aquí resina. Y bombas de fuego. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que este jefe es muy vulnerable. Está compuesto de... Es una falange. La falange, esto es una formación que usaban los griegos. Los hoplitas, si no recuerdo mal. Y entonces, ¿qué pasa? Que si vais ahí a atacarle a saco. Pues os va a fastidiar mucho. Pero, ¿qué ocurre? Que si le tiramos fuego... Me suena que es un poquito más rápido que en el juego original. Yo digo que hay pequeños cambios. O sea, entonces aquí todas las bombas que hemos cogido... Pues la gastamos. Vale, y luego cuando dejamos el corazón... El corazón o la parte vulnerable del jefe... Lo que hacemos es encantamos el arma. Ah, y por cierto, no quería haber encantado la alabarda. Quería haber encantado... Quería haber encantado... Bueno, aquí veis el ataque de área que tiene esto. Ojo que... Curaros. Y ya está. Y de esta forma podéis hacerlo sin encantamiento de fuego. Pero claro, es un combate mucho más lento. Fijaros... Ojo la leche... Casi me la lían, ¿eh? En este juego es que te la lían en un segundo. Nada, no pasa nada. Pero bueno, ya veis que... Ya está. Muerto. Demonio falange. Primera zona del juego. Trofeo. De maravilla. Y nos volvemos estado humano. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora el cuerpo se ha restaurado. Y ahora no necesito el anillo este. El de adhesión. Lo podría cambiar... Por el anillo del ladrón. Mientras vaya en estado humano. Y entonces iría de maravilla. Pero no os vayáis porque os quiero contar una cosa todavía muy importante. Importantísima. Quiero ir al nexo. Al nexo. Porque recordad que hemos cogido... Que hemos cogido... Unos objetos. Bueno, ahora volvemos. Cambia la cinemática. Hola de nuevo. El Monumental os espera arriba. El Monumental os contará qué es el nexo. Vale, esta señorita, que todavía no nos va a hablar hasta que no hagamos lo del Monumental que vamos a ver en el siguiente episodio, nos sube de nivel. Es un personaje importantísimo en el juego. Y aquí vamos a hacer lo que os recomiendo. Cada vez que venimos de eso es dejamos los objetos, lo que os dije. Fijaros qué objetos hemos conseguido. Dejamos también estos materiales. Porque luego... Aquí nos quedamos con los materiales que queramos y el resto los dejamos. Espada bastarda afuera, cimiterra afuera, rompe malla... Porque todo pesa. Y de esta forma hay armaduras. Todavía solo tenemos la nuestra. ¿Vale? Entonces de esta forma vamos a tener siempre una buena cantidad de peso. Pero atentos, sigamos hablando con él. Vale, nos cuenta la historia de que abandonó a su mujer y a su hija. La dama de la vela con quien hemos hablado le cuidó. Tiene la misma edad que su hija. Con los ojos y aos en cera. Bueno, luego sabremos más de este personaje. Es que es un poco... Te ponen los pelos de punta. A ver, que he cogido un objetito para ti. El ornamento de Hader. ¿Ves? La horquilla que pertenecía a su hija. Vale, le devolvemos la horquilla. Y nos da un anillo súper bueno. El anillo de fuerza de Herculea. ¿Qué hace este anillo? Este anillo nos aumenta la cantidad de peso que podemos cargar. Porque a partir de cierto peso nos quedaremos paralizados. Y tendremos que... Cuando cojamos muchas armaduras y tal. Habrá un momento que te quedes paralizado. Pero entonces ¿qué haces? Te vienes aquí al inventario. Te sustituyes el anillo. El anillo que tengas por el anillo de fuerza Herculea. Y continúas jugando. Te da tiempo a volver al nexo. Y te ahorras muchísimo tiempo. Vital este anillo. Vale. Bueno, creo que hemos visto muchísimo de este juego. Espero que os haya gustado. Dejad like si es así. Y nos vemos en el futuro episodio. ¡Hasta luego!